Bueno aquí inicié nuevamente otro vídeo, ven aquí una comunidad que está justamente abajo en el barranco vean, literalmente las casas están a la orilla de la quebrada, ahí abajo anda un perrito Bueno la fecha que hicimos en el vídeo es la fecha, es sábado, sábado 13 de agosto del año 2022 esta comunidad no sé cómo se llama, está en la colonia Escalón y este es la Juan Pablo II ahí anda el perrito, no sé si se logra ver ahí se va a subir a su casa quizás pero vean, y allá baja también la quebrada como pueden ver, baja el agua, como que aguas negras y ahí están las casas vamos ahorita a subir aquí y a mostrarles lo que es la bueno seguimos aquí por la Juan Pablo II y esta aquí es la colonia Escalón y aquí vamos a salir a la 75 avenida norte que es la gas por la screws aquí vamos a usar un poco de la sierra por que ¡Vamos! Y esta aquí es la 75, Avedida Norte, vean Aquí seguido se los mostramos, seguido pasamos Acá en esta zona de Chico Este es el Mercadito de las Colón de San Antonio Abad Aquí vamos a la calle, El Mirador Bueno, aquí seguimos ahora por la Colonia Escalón Aquí vamos a salir, aquí hay varias construcciones que ahorita están en Hay varias que están ahorita en terracería Algunas ya tienen ya lo que son las grúas instaladas Por ejemplo aquí va a haber también un terreno que de pronto me imagino que va a haber alguna construcción Y aquí si hay una que ya está en esta de aquí Aquí ya están construyendo en esta La vez pasada que volamos el tron aquí pudieron ver Aquí todo es cubita, todo esto aquí bien inclinado Esto es la Colonia Escalón En su tiempo fue donde vivían las personas con dinero Ahora actualmente son oficinas, empresas lo que hay acá Están bien cansadas, está subida Y aquí el Hospital de Diagnóstico Y aquí el Hospital de Diagnóstico Y aquí el Hospital de Diagnóstico Vimos a salir casi al Redondema Ferrero A la altura del Lid venimos a salir acá Y aquí el Hospital de Diagnóstico Este es el Hospital de Diagnóstico Este es el Redondema Ferrero Esta parte del mes de septiembre ponen la bandera acá board Y aquí el centro comercial Maferrer Donde hace tiempo fue Aquí era el cine El cine Maferrer Acá justamente estamos apuntando ahorita con la cámara Y allá el centro comercial Fal Plaza Que ya está finalizado Solo falta que vengan los comercios Vamos aquí a la altura De Fal Plaza Es un centro comercial Que ahorita Como pueden ver Está nuevo, todavía no lo han habilitado Ahorita, ahorita Debe cambiar la velocidad Para que esté un poco más rápido Bueno y nuevamente llegamos al redondel Maferrer Perdón Salimos del redondel Maferrer Para incorporarnos a la avenida Jerusalén Salimos del redondel Maferrer Salimos del redondel Maferrer Salimos del redondel Maferrer Hoy en la mañana Aquí había un pero señor tráfico Está súper pesado Hay automovilistas que nos dan el paso Y nos cuidan de vez en cuando Pero hay otros que no Son bien prepotentes Completan las Dan 부 de la случada También me hicieron El sobrecado Salimos del redondelham Al verso Del llamamos Chef Salimos del redondel Salimos del redondel Salimos del redondel Salimos del redondel Ya aquí seguimos, ya paramos Ya casi terminando este video Bueno, seguimos aquí en la ciclorruta del parque del Bicentenario Esta es la ciclorruta del parque del Bicentenario Vean cómo se encuentra Siempre con cuidado, aquí hay personas con perritos Aquí vamos a finalizar este video Con cuidado porque viene otro señor con perro Y este tiene su pista Esta es la ciclovía Y el otro lado es para los peatones Quiere tener cuidado porque anda mucho Un niño Bueno, los que vienen a alquilar aquí bicicletas Están muy caros Aquí el alquiler de una bicicleta anda por 3 dólares la hora Y hay personas que las alquilan para estar sentada después Bueno y sí, gracias por ver este video Suscríbete al canal si el video te gustó No olvides darle me gusta Compartir el video en sus redes sociales Estamos conociendo El Salvador 503 Ahora aquí desde Desde el parque del Bicentenario Vamos a finalizar un poquito más adelante Bueno, así como siempre digo que Espero hasta el próximo video Saludos y bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video